Después de todo este tiempo de confinamiento que hemos estado, pues recientemente ya hemos empezado a ver como un poquito a poco ya podemos empezar a salir, sobre todo con los niños que han sido los primeros en poder hacerlo, una horita al día. Y si bien es verdad que algunos han salido sin problema, es verdad que hay otras familias que les ha costado un poquito más y que no quieren salir por miedo. Y bueno, un poco desde tu punto de vista de profesional, ¿qué nos puedes comentar sobre esto? Bueno, yo el tema de las salidas, hay un protocolo que han hecho desde el Colegio de Psicólogos que me parece que está muy interesante para poder preparar esas salidas a la calle. Y bueno, yo un poco os voy a hacer un pequeño resumen, ¿vale? Para que las familias que les apetezca puedan trabajarlo y van a salir con bastante más tranquilidad y sobre todo los niños van a aprender lo que pueden y lo que no pueden hacer a modo de juego, ¿vale? Entonces, para realizar la salida es importante, lo primero, explicar a los niños la situación. Pero ojo, o sea, tenemos que explicar siendo conscientes de cómo nos encontramos nosotros. Porque si yo al niño le explico la situación irritada, nerviosa, con pánico, el niño no va a querer salir a la calle. El niño le vamos a crear un miedo que no debe de tener. Debe de tener una precaución, debe tener un cuidado, igual que tenemos que tener todos, pero un miedo normal, ¿vale? Un miedo adaptativo, pero no un miedo que llegue a ser patológico. Entonces, lo primero de todo, tengo que saber cómo me encuentro yo en ese momento para poder explicarle al niño que vamos a salir a la calle. A mí me gusta mucho el ejemplo de, no sé si habéis visto la película De la vida es bella. Pues cómo el papá explicaba al niño a modo de juego, de una, pues echándole imaginación, echándole, pues para que el niño pudiera adaptarse a la situación que estaban viviendo, pero sin que tuviera un ataque de pánico o miedo, bueno, lo normalizara, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante, pues a modo de teatrillo, explicar a los niños que ellos son superhéroes y que ellos tienen el poder de cuidar de los abuelitos y de cuidar de los propios papás y de ellos mismos, pues a través de una serie de pautas que tienen que seguir. Estas pautas, pues como son las de no acercarnos a otros niños. Si vemos a un amiguito, tenemos que saludarle desde la lejanía, pero podemos hablar con él, pero de otra manera. Ese va a ser nuestro superpoder. O también, por ejemplo, pues no podemos tocar nada o no nos podemos llevar las manos a la cara. Bueno, pues lo tenemos que explicar como que son superpoderes que ellos tienen para cuidar de las personas que tienen a su alrededor. Cuando vayamos a salir, es muy importante que les preguntemos cómo se sienten. Hay veces que a lo mejor no va a ser necesario porque lo vamos a observar. Si vemos que el niño siente miedo, bueno, pues tendremos que reaccionar de una manera. Si vemos que el niño está tan contento, pues nada, a la calle. Lo que tenemos que hacer en los paseos es disfrutar, disfrutar en familia, porque para los niños va a ser muy beneficioso, igual que para los mayores, pero sobre todo para los niños, ¿por qué? Pues porque van a poder respirar aire libre. Van a poder estimularse, pues les va a dar el sol en la cara. Van a poder ver flores. Van a poder ver otros niños igual que ellos en la misma situación. Van a ver otras personas que no estamos solos dentro de casa. O sea, que van a poder correr. Van a poder reactivar todos sus sentidos. Va a ser muy bueno. Además, van a regular el sueño porque van a estar más cansaditos, acostumbrados a estar en casa y tener poca actividad física. Con poquito de actividad que hagan, pues van a reactivar todos sus ritmos y entonces van a llegar a casa más cansados, con más necesidad de dormir. El sueño va a ser mucho mejor, de mucha más calidad. Y también van a tener menos rabietas, menos pataletas, porque van a estar más cansados. Entonces, esa parte, pues que vamos a tener que evitarnos, ¿no? De manejar. En niños de 5 o 6 años en adelante, ya sé que pueden tener esa ansiedad o miedo por las cosas que puedan haber estado escuchando. Entonces, volvemos a lo mismo. Debemos de transmitirlos confianza. Que el paseo sea tranquilo. Tranquilo, porque si vamos en tensión, al final vamos a aumentar esa conducta de rechazo, de no querer salir, de miedo. Cuando vayamos por la calle, es importante que nosotros, como adultos que somos, nos anticipemos ante probables conductas que los niños puedan tener. Pues eso, ven a un amiguito, pues salir corriendo a saludar al amiguito. Pues para eso estamos nosotros, para decirles, oye, ¿te acuerdas del superpoder? Porque si lo hacemos regañándoles, o pegando un grito, o asustándoles, pues volvemos a lo mismo. Vamos a incrementar ese miedo. Entonces, tenemos que anticiparnos, pero de una forma suave, de una forma, pues cariñosa. Y recordándoles el juego que hemos ensayado en casa. Cuando volvamos a casa y hagamos todo el chequeo, ¿no? Para ir entrando, nos quitamos zapatos, desinfectamos. Bueno, pues cuando pasemos todo ese trámite y estemos en casa, es muy importante preguntarles cómo se han sentido en ese paseo. ¿Qué les ha extrañado? ¿Qué les ha gustado? ¿No? Y sobre todo, pues eso, cómo se han sentido. Si tienen alguna duda o algún miedo, pues intentar, bueno, pues darle la explicación. También les podemos explicar cómo nos hemos sentido nosotros. De que hemos disfrutado mucho con ellos en la calle. Y sobre todo, sobre todo, es muy importante para aumentar su motivación, para aumentar, pues que ellos se vean que son capaces, que lo han hecho muy bien, pues decirle todo lo bien que han hecho. Pues mira, has hecho muy bien. ¿Te acuerdas cuando has visto a la amiga y tú querías salir corriendo y no lo has hecho? Lo has hecho fenomenal. Oye, qué bien la has saludado. O, uy, ¿te acuerdas cuando dijiste que estabas cansado y te querías sentar? Y no te sentaste. Qué bien. Jope, tus superpoderes. Entonces, tenemos que reforzarles mucho todo eso bueno que han hecho y lo que, como niños que son, se les haya podido pasar. Pues bueno, oye, pues recuerda, mañana este superpoder lo tenemos que poner en práctica, ¿vale? Pero siempre dentro de un juego. Porque además ellos, el primer día lo van a afrontar como eso, como un reto, como un juego. Pero según vayan pasando los días, van a ver que los demás hacen lo mismo que ellos. Lo van a aprender y no va a hacer falta estar recordándoles continuamente. Porque va a ser algo que van a interiorizar, van a integrar y lo van a poner en práctica sin que a nadie les tengamos que estar diciendo lo que tienen o no tienen que hacer. Entonces, yo creo que eso es muy importante y sobre todo, saber cómo nos encontramos nosotros para poder transmitirles a ellos. Porque al final son reflejo de nuestros actos, nuestros pensamientos y nuestras emociones. nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!